Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Este ha sido Mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lástima mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchitó Eso soy por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Juan Daniel es inocente ¿Estás loco? Ya déjame en paz No sé de qué estás hablando Ah, sí Sabemos perfectamente De qué estoy hablando ¿Y quién te va a creer Que Juan Daniel es inocente? Nadie Bueno, ¿por qué no dejamos Que Ricardo, mi nuevo patrón Y hermano suyo Decida si creer Mi versión o no Sobre la muerte de Bernardo? Ale Ya va a empezar el rosario Hola, Leobardo Hola Híjole Interrumpí, ¿verdad? Tienen problemas Nada que no se pueda solucionar ¿Verdad, señorita Alejandra? Leobardo ¿De qué hablaban? Nada importante Ya sabes que tiene muy mal carácter Con permiso Te das cuenta, Emiliano La familia de Bernardo Está por todos lados No es nada, hombre Solo una nota en el periódico Sobre la mamá de Bernardo Pero no dice nada de tíos, ¿sí? Ya ves cómo son los ricos Les encanta salir en los periódicos En esas cosas de sociales Hasta para anunciar Que se van a morir Es que ahora solo falta Que Ismael También me culpe De la muerte de su esposa Maldito seas, Juan Daniel Tú eres el responsable De la muerte de mi hijo Bernardo Y de mi amada Lucrecia Tú tienes la culpa De la amargura Que ha vivido mi familia Desde hace diez años Pero vas a pagar por ello Se lo juré a Lucrecia Y lo voy a cumplir Voy a mover el cielo y la tierra Voy a buscar abajo de las piedras Si es necesario Pero voy a dar contigo Y cuando lo haga Vas a rogarle a Dios No haber nacido Me veas hacia Ricardo Graciela La gente lo va a notar Pues que digan lo que quieran Estoy alta Mamá Ricardo Siempre se está quejando Imagínate Cómo se puso Cuando Lucrecia Entró en crisis ¿Qué tonta eres, niña? Qué tonta Esta es tu mejor oportunidad De atraparlo Ahora que su madre está muerta No puede pensar en ella Tiene que pensar en ella ¿Cómo puede ser así? Consuévalo Por favor Consuélalo Que se decida Dar el paso definitivo Te piden matrimonio Mamá Ya te dije Que no estoy segura De pasar toda la vida Con Ricardo No sé si lo amo Pero ama su dinero ¿No? ¿Será cierto Como dice Tania Que sin dinero Una puede ser feliz? Pero no me pueden hacer esto Yo tengo que ir a Tijuana Con mi papá Ustedes me lo prometieron Tú me lo prometiste, mamá ¿Pero qué no se dan cuenta? He estado esperando este viaje Desde hace mucho tiempo Voy a ver a Bronco en vivo Hijita, por favor Trata de entender Ay, por favor No le des explicaciones Vamos allá adentro Porque todo el mundo Se está dando cuenta De tus gritos No, 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 no Ay, no hagas eso Ay, no hagas eso ¡Quietos! ¡Si se mueven los matos! Cálmate Volvemos a hacer un trato ¡No le des un paso más! Mira, le puedo decir al juez Que cooperaste con nosotros Si arreglamos el asunto Lo único que quiero es la libreta Ya no tengo esa libreta ¡Quieto! ¡Déjamelo a mí! ¡Maldito perro asqueroso! ¡Perros! ¡Perros como tú! ¡Si se mueve la gente inocente! ¡Perros asqueroso! ¿Dónde está la libreta? ¡Ya te dije que no la tengo! Mira, ya deja de hacer un drama Por algo sin importancia, Tania Si no vas a este viaje Con tu padre a Tijuana No va a pasar nada Pero si no es el fin del mundo No, pero es que es mi sueño, mamá Ir a ver a Bronco en vivo ¡Ay, tanto escándalo por un concierto! ¡Ah! Pero es que no es el concierto, mamá Es salir de este mugroso pueblo Conocer otros lugares A otras personas Salir, aunque sea por unos días De esta casa De este restaurante Donde jamás pasa nada De este restaurante Vivimos, Tania Es todo lo que tenemos ¿Qué más quisiera? ¡Ja! ¿Qué más quisiera yo Que tuviéramos mucho más que esto? Pero no se puede Y ni modo Y no te quejes Que a ti te va muy bien No te falta nada Hasta antena parabólica tienes, ¿no? No estás aislada del mundo Como tú dices ¿Y de qué me sirve La antena parabólica? Solamente para soñar Porque puedo ver Todos los programas de televisión Pero jamás Voy a poder ser Como una de las protagonistas Porque aquí en el pueblo Jamás pasa Lo que veo en la televisión ¡Ay, por Dios, Tania! No digas tonterías Lo que ves en la televisión Son solo fantasías Son cosas que no existen Lugares y personas Y situaciones De a mentiritas No, mamá Yo sé que allá afuera De este horrible Y aburrido lugar Hay un mundo muy distinto Muy distinto Al que tú me has pintado Lleno de oportunidades De ilusiones Ay, por favor, Tania Que poco sabes de la vida Allá afuera Hay un mundo diferente Donde no hay oportunidades Solo desilusiones ¡Maldad! Pues deja que yo misma Lo averigüe, mamá Por favor Déjame ir con mi papá Tijuana ¿Sí? Ya dije que no ¿Pero por qué, mamá? Dame al menos una razón De por qué no me dejas ir Ese viaje ¿Por qué? Mira, no tengo por qué Estarte dando explicaciones No vas al viaje Y punto Alejandra Ricardo No vamos a enterrar A Lucrecia Aquí en la capital Ordené que hicieran Los arreglos Para llevar su cuerpo Al rancho de Tijuana Para descansar en paz Al lado de nuestro Querido Bernardo Haces muy bien, Ismael A mí Lucrecia Siempre me dijo Que quería Que la enterraran Junto a Bernardito ¿Y cuándo nos vamos, eh? Eh, Amalia Yo voy al rancho Acompañado solamente De mis hijos Sí, pero Ismael Nosotras somos Como de la familia No, mamá Tiene razón el señor Yo quiero que Graciela Venga con nosotros A Tijuana, papá No, 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 Ricardo En el entierro de tu madre Solo estaremos presentes Nosotros, nadie más Tú me quieres alejar de ella Porque sabes que La necesito a mi lado, papá Por favor Ahora que mi madre se murió Me quedé solo Ayúdame, Lucrecia Tú nunca me has querido, papá Tú nada más me desprecias Ay, cállate No te das cuenta Estamos en el velor de tu madre Irreverente Es que tú siempre estás Y siento siempre Ricardo, por el amor de Dios No es el momento Hazle caso a papá Tú cállate, Alejandra A ti tampoco te ha importado nada Tú te largaste muy cómodamente Estados Unidos, ¿verdad? Y te importa muy poco Lo que pasará aquí Mi mamá o yo Por favor, Ricardo Estás muy afectado Por lo de tu mamá Tu papá tiene razón Es muy lógico Que quiera estar a solas Con su familia En un momento como este Y vaya familia Que me queda Es que yo quiero que estés Junto a mí, mi amor Cuando enterremos a mi madre Yo voy a estar contigo, por favor No hagas escándalo Esto ya, esto ya es demasiado Escúchalo bien No quiero ver a nadie más Que a mis hijos en el rancho Esa es mi última palabra ¿Está claro? Por supuesto ¿Ya ves? ¿Ya ves lo que ocasiona? No es momento Para que haya problemas Entre tu papá y tú La familia debe estar unida Por favor, haz lo que dice tu papá Y yo te prometo Que en cuanto llegue a ti Juana te busco, ¿sí? Y, bueno, acuérdate Que si tú quieres Ya nunca nos vamos a separar Eso, eso es muy bueno Yo creo que ustedes Deberían casarse de una vez Por Dios, Amalia Acaba de morir mi mamá Y tú hablando de boda Eres increíble Bueno Yo voy por un café, Ricardito Te voy a extrañar tanto Tanto, mi mamá Nada más va a ser por un día, Ricardo Por favor, ándale Vete con tu papá Por favor, hazlo por mí, ¿sí? 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 ¿Sí?